¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol para Dobreloa! ¡Resultado! Gol para Cobreloa. Resultado parcial, 2 para Cobreloa, 1 para Unión La Caera. Resultado parcial, 2 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 para Unión La Caera. Resultado parcial, 1 para Unión La Caera. Resultado parcial, 2 para Unión La Caera. ¡Gracias! 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 El deporte comercial Rodrigo Ramírez, número 7 Reemplaza ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! ¡Sali, sali, sali! ¡Sali, 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 sali! ¡Gracias! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¿Te acuerdas? ¿Para que te acuerdas? Yo voy a bajar al tiro entonces Cuando termine el perfil Veo la amarilla 39-20 ¿Dónde puede amarilla sirauen? ¿Dónde puede amarilla sirauen? ¿Dónde puede amarilla sirauen? ¿He transcursó? ¡Bienf Boris! ¡Bienf modulus! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Bruvé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Martínas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Vecinos! ¡Fuente Celso! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Se tropeza tres veces! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, blanco! ¡Bien! ¡Buena, Carlos! ¡Buena, Gonzalo! ¡Ahí nomás! ¡Dale! ¡Ahí nomás! ¡Está bajado! ¡Muyo! 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 ¡Bien! ¡¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ale! ¡Volvés, Ale! ¡Ale, volvés! ¡Ese no es Ale! ¡Volvés! ¡César, andate adentro! ¡César, está mal parado! ¡Eu! ¡Andate adentro! ¡Salí, salí, Claudio! ¡Vamos afuera, Boris! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está, Boris! ¡Ahí está, Boris! ¡Ahí está, ahí está! ¡Apúyete! ¡Apúyete! ¡Seguí! ¡López! ¡Dale, Rodrigo! ¡Apúyete! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vale! ¡Dale, pelado! ¡Apúyete, atuente, atuente! ¡Ven! ¡Apúyete, atuente, atuente, atuente! ¡Ven, ven, ven ¡Ven, ven! ¡Dale, dam, ven! ¡Mira, boy! ¡G 好! ¡Grrúelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale Pablo! ¡Dale Boric! ¡Dale Boric! ¡Dale Boric! ¡Dale! ¡Marqués ese! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Rorro, quédate ahí, Lucho! ¡Vení acá, Lucho, vení acá! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Apretá! ¡Bien! ¡Bien, César! ¡Bien! ¡Bien, César! ¡Bien! 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 ¡Gracias!